Feliz día, vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del Génesis. Isaac había envejecido y ya no veía por tener debilitados los ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Esaú le respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, mira, ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así pues, toma tus flechas, tu aljaba y tu arco. Sale al campo y caza algo para mí. Luego me preparas un buen guiso, como a mí me gusta, y me lo traes, para que me lo coma y te bendiga antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacó, su hijo menor. Luego, con la piel de unos cabritos, le cubrió a Jacó los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó el guisado y el pan que había preparado. Jacó entró a donde estaba su padre y le dijo, padre. Isaac le respondió, aquí estoy, ¿quién eres, hijo? Jacó le dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú, ya hice lo que me dijiste, levántate y siéntate y come de lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo, ¿qué pronto encontraste algo para cazar, hijo? Respondió Jacó, sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante. Isaac le dijo a Jacó, acércate, hijo, para que te toque y vea si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacó se acercó a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo, la voz es de Jacó, pero los brazos son de Esaú. Y no reconoció a Jacó porque sus brazos estaban velludos, como lo de su hermano mayor, y se expuso Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo, ¿eres tú de veras mi hijo Esaú? Respondió Jacó, sí, yo soy. Le dijo Isaac, acércame lo que has cazado para que coma y después te bendiga. Jacó le acercó el guisado y el padre comió, también le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacó, hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó, y al estirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Te alamos, Señor, porque eres bueno. Alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Te alamos, Señor, porque eres bueno. Alaben al Señor porque es bueno. Alaben su nombre porque es amable. Él escogió a Jacó, a Israel, como posesión suya. Yo sé que el Señor es grande. Padre, nuestro Dios, más que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo puede llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrá día en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio de San Mateo nos dice que se le acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras los de nosotros y los fariseos sí ayunamos? Y los discípulos de Juan, pues, estaban más pendientes en cosas externas. ¿Qué era lo que hacían los discípulos de Jesús? ¿Qué era lo que hacían? Y estaban parados en lo externo. Así le pasa muchas veces a aquellos que le gusta condenar a sus hermanos, que solamente se para en lo externo y no vamos más allá. Y solamente nos quedamos, es con lo externo. Pero hay un dicho que dice que ahora vemos corazones, no sabemos. Por lo tanto, los discípulos de Juan veían como los discípulos de Jesús no ayunaban. Le preguntaron a Jesús el por qué, porque ellos se ayunaban. También ayunaban los discípulos de los fariseos. ¿Y por qué ellos no ayunaban? Era la gran pregunta. Y Jesús les respondió, ¿Cómo puede llevar luto a los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Si Jesús estaba con ellos, pues no había ningún motivo para ayunar. Si Jesús estaba con ellos, no había ningún motivo para estar triste. Si Jesús estaba con ellos, pues ellos se sentían seguros. Y cualquier necesidad que ellos tuvieran, pues tenía el maestro ahí, delante de ellos, cara a cara, para hablar con él y para colocar en sus manos, de repente, algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad que ellos pudieran sentir. Ahí estaba Jesús. ¿Por qué voy a ayunar si ahí está Jesús, si ahí está el esposo? Pero Jesús le dice, pero vendrán días que le quitarán el esposo y entonces sí ayunarán. Ya después, cuando Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, ya su presencia no estaba ahí con ellos físicamente. Pues ahí sí, los apóstoles veían la necesidad de ayunar, la necesidad de estar cerca de su maestro, de estar cerca del Mesías, de estar cerca de Jesús, de estar cerca del Salvador. Y la manera de sentirse cerca con Jesús era, con la oración, era siendo obediente a sus enseñanzas y también ayunando para fortalecer su vida. Pues bien, por eso, esa respuesta de Jesús, no había llegado el momento para ayunar, no había llegado el momento todavía para ayunar. Y el ayuno nos sirve a nosotros para algo muy importante, que es para fortalecer nuestra voluntad. Por lo tanto, si nosotros ayunamos, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos ser dueños de nosotros mismos, de fortalecer nuestra voluntad. Y Jesús nos dice la manera de ayunar, que nadie lo sepa, solamente Dios que ve los secretos nos premiará. Y hay muchas formas de ayunar, no solamente ayunar, no comiendo, también podemos ayunar administrando nuestra lengua, nunca criticando a nadie, no diciendo malas palabras, no señalar a nadie. Es decir, hay muchas maneras para fortalecer nuestra voluntad. Hay muchas maneras para nosotros fortalecer esa voluntad que el Señor quiere, que ustedes y yo tengamos. A veces, con las redes también podemos ayunar. Y si ayunamos, que no comemos, pues saber ayunar, si sabemos que nos hace mal aguantar a veces hambre, podemos ayunar de una manera muy precavida, cuidando nuestra salud, porque el Señor quiere que también ustedes y yo estemos sanos. También, la otra idea, le dice Jesús en el Evangelio, Nadie echa el vino nuevo en odre viejo, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echa a perder los odres. El vino nuevo se echa en odre nuevo. Y así las dos cosas se conservan. Pues bien, Jesús nos está diciendo, ¿qué importante es los odres? ¿Qué importante es los odres? Eso que era hecho de piel para recibir el vino. Y si el odre estaba viejo, no estaba capacitado para recibir el vino nuevo, porque cuando ese vino nuevo se comienza a añejar, pues los odres se van a romper y el vino, pues se va a salir de los odres, se va a botar. Por lo tanto, los odres deben estar de acuerdo a la calidad de vino que va a recibir. Y por eso dice Jesús de que para vino nuevo, odre nuevo también, y los odres era la caparazón, el que iba a recibir el vino. También nosotros nos tenemos que preguntar qué calidad de odres somos nosotros para recibir esa enseñanza nueva que Jesús nos quiere dejar. ¿Cómo está nuestro caparazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Para recibir la palabra de Dios. Tenemos que tener ese caparazón nuevo para recibir esa enseñanza nueva, esa enseñanza que nos va a rejuvenecer, nos va a fortalecer en la vida, nos va a ayudar a crecer. Pero si somos ese caparazón viejo, si somos ese caparazón que todavía nos quedamos con el pecado, nos quedamos siempre con esos defectos, no queremos salir de ese pecado, no queremos salir de ese defecto, no queremos salir de esa vida que siempre llevamos, y somos de aquellos que dicen así soy yo, el que me quiera, que me quieran como soy, pues si somos esos odres viejos, cuando llega ese vino nuevo, cuando llega esa palabra, de Dios a nuestro corazón, pues no va a ser mucho, no va a tener un resultado positivo. ¿Por qué? Porque somos odres viejos. ¿Por qué? Porque nos cuesta, nos cuesta a nosotros escuchar esa palabra de Jesús, que es palabra de cambio, que es palabra que nos invita a nosotros a ser personas rejuvenecidas espiritualmente, personas que estemos dispuestos a escuchar, a cambiar, a mejorar, a ser esos odres nuevos, para recibir esa enseñanza de Jesús, que es y será siempre una enseñanza buena, una enseñanza nueva, una enseñanza siempre presente, porque la palabra de Dios siempre será un presente, siempre será nueva, siempre vamos a encontrar en ella preguntas y respuestas que nos ayudará a nosotros a crecer, por eso debemos mirar cómo está nuestra caparazón, cómo estamos nosotros con nuestro corazón, si queremos rejuvenecer nuestro corazón con esa palabra nueva, o nuestro corazón sigue siendo el mismo, recibimos ese vino nuevo, pero sin el deseo de cambiar nuestras actitudes, por lo tanto, ese vino se va a botar, esa enseñanza se va a perder, va a pasar por nuestra vida, pero sin ningún tipo de efecto, ¿por qué? porque seguimos siendo esos corazones viejos, sin deseo de cambio, puede ser que exteriormente estemos jóvenes, pero interiormente estamos envejecidos por el pecado, y por el poco deseo de cambio, pues bien, preguntémonos, ¿qué tipo de odres somos nosotros, para recibir ese vino nuevo, esa enseñanza nueva, esa palabra de Dios, que nos invita al cambio? Vamos a finalizar en manos de María, oh Virgen María, madre de Jesús y madre mía, como en Cana, te das cuenta cada día lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu hijo amado, ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida, amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jáines.